Incursionar en la música era una de las pocas cosas que le faltaba hacer a Marlene Olivari en el espectáculo. Ya showwoman se ha lucido en teatro, televisión, comedia, opinología, fue chica morandé y hasta del tiempo. Pero sin lugar a dudas, este debut con su tema Yo Decido ha sido de lo más impactante que hemos sabido de ella el último tiempo. Mira, en primer lugar, quiero dejar súper en claro, yo nunca he dicho, hoy, ahora soy cantante. No, yo escribo mis canciones y por ende también las interpreto. Y con mi equipo de Marlene Olivari Producciones hicimos el videoclip. Sí, lo hago con harto cariño, son canciones con una letra bastante feminista. Es el estilo, el estilo que yo tengo al menos. Es un videoclip donde, bueno, fue una megaproducción, trabajaron 40 personas. Fue un videoclip, sí, caro, caro de hacer, pero sí tuvimos bastante sponsor. Estuvimos tres días grabando, fue hecho en formato cine. Fue una producción muy bonita, la verdad que un gran, gran trabajo en equipo. Sí tuve que buscar apoyo de productoras externas, además, porque con mi productora sola necesitábamos muchas más cámaras, muchos más equipos. A pocas horas de su debut, la canción se convirtió en trending topic, recibiendo todo tipo de críticas, de las buenas y de las malas. Pusimos a prueba a dos expertos para que opinaran de esta majestuosa obra de arte. Mira, lo primero que puedo decir, mi opinión personal, es que a nivel de producción del videoclip en sí, está muy bueno, está excelente. Todos sabemos que no es cantante y que acá se hizo un trabajo también importante de afinación y postproducción. La canción la encuentro plana y yo creo que está un poco adecuada a su registro, pero en general me parece que es un buen video. Es extraño ver a la Marlene haciendo música, pero nadie dice que no lo puede hacer. Pucha, a ver, musicalmente la canción está buena, no voy a mentir. Me llama la atención su voz. Sé que la Marlene habla bien ronquito, pero igual está como un poco extraña. Es un timbre súper especial, creo que trabajándolo perfectamente podría llegar a ser algo súper bueno. Y obviamente no te podría decir si es afinado o no, ya que al tener una postproducción es muy difícil notar los baches y las desafinaciones. No suena tan mal. En cuanto a producción, Marlene no escatimó en gastos y detalles porque su videoclip no solo muestra su sensualidad en pleno, sino que trabajaron en él más de 50 personas, pero yendo de lleno al plano musical. ¿Es un mérito la voz de Marlene o existe un gran apoyo de postproducción? Está bien logrado el videoclip, pero la parte musical está débil, igual creo yo, de falta de composición. En la parte melódica se escucha como forzada la voz también de la Marlene, como que se nota que no es cantante. No está bien hecho, bien pulpo el trabajo, el autotune y eso que es como lo que normalmente en un estudio se hace. Y también la parte de producción, también siento que está un poco débil, pero o sea, si ella se va a dedicar a cantar, pienso que debería igual tomarlo, obviamente, bien en serio. Arreglos más o arreglos menos, lo cierto es que la canción de Marlene ya se viralizó y causó furor en el público. Suena bien. La voz en esta canción no se puede apreciar mucho porque es como, no sé, estilo pop, pero mal, mal lo canta. No, qué bueno, canta bien. ¿Le gusta la canción? Sí, me encantó. O sea, la voz es pésima, o sea, lo escuché al tiro y me... no, súper malo. No, la verdad es que no me gustó, no está muy arreglada, se nota que como que no es la voz de ella tampoco. Canta mal, no me gustó mucho el video en realidad. Es súper linda ella, súper regia, ya, pero no sé, no la escucharía ni para carretear. La verdad no me gusta para nada, ella es súper linda, se ve preciosa en el video, pero no, no, la verdad que no. Usted es lo que hay, lo siento, pero a mí me gusta mi voz, la encuentro sexy, la encuentro una voz gastada, una voz, una voz sexy. Más que la voz, me encantaría que la gente pensara en que yo las escribo, las canciones, en que yo soy la creadora de todos mis videoclips, que soy la creativa de todos. No me interesa ganarme un Grammy, ni un premio Oscar, ni nada. Simplemente quiero ser feliz con lo que hago y soy todo, hago todo, soy empresaria, también comediante, bailo, tengo mi productora que vendo espectáculos por todo Chile y además incursiono interpretando lo que escribo. Con este nuevo trabajo Marlene se suma a otras figuras del espectáculo que quisieron probar suerte en el canto, algunas de ellas con temas que fueron debut y despedida. Hace poco Katy Barriga cumplió un año como la máxima autoridad de la comuna de Meipú, pero aunque sabemos y respetamos que no le gusta hablar de su pasado farandulero, no podemos dejarla fuera de este conteo y es que en 2008 la rubia se lució con su éxito. ¿Quién no recuerda el desgarrador relato musical de María Eugenia Larraín sobre el despecho? A fines de 2012 la hora numeróloga contagió a varios al ritmo de Mi Mundo Sin Ti. Claramente Kenita quería enviar un mensaje a algún desamor de su vida, pero su letra no era tan directa como la de esta canción que Nicole Moreno presentó en el programa de nuestro canal Alfombra Roja. También en nuestro canal Adriana Barrientos presentó su canción personalizada La Leona en el reality Mundos Opuestos. En 2002 Anita Alvarado fue un paso más allá y hasta lanzó un disco con nada menos que 10 canciones. Para quienes no se acuerdan, acá va un pequeño mix. Dicen que dicen de mí que yo soy una pecadora, cualquier que nunca ha pecado, que tire la piedra ahora. La gallina que cacarea es la que pone el huevo, la gallina que cacarea, la gallina eres tú. Pero si hablamos de un clásico de clásicos, un varón se suma a esta lista. Hablamos del actor y comediante Claudio Reyes, quien en 1989 pasó a la historia con su inigualable interpretación de ¿Por qué llora la tarde? La tarde está llorando y es por ti, porque ven la soledad de mi camino. ¿Y qué me dice de esta magistral interpretación de Marcelo Pablo Bartichotto en Viva Lunes, por allá, por octubre de 2000? Un amplio abanico de estilos y talentos, donde es difícil escoger un favorito. ¿Con cuál de todas ellas se queda usted? Bueno, porque estuve cerca de ellas, fue el de la Maure y la Yamna, que si bien es cierto, también se tomó como que no cantaban y todo, pero hicieron toda una performance y la canción pegó mucho rato. Parece bien, fíjate, a lo mejor como humorada, no sé si a alguien, y ojalá que sí, le dé como para poder dedicarse 100% a la música, pero es como que el día de mañana a mí me dé por actuar. Bueno, la Kenita también es lo mismo, también he sido excursionada en eso, no la escuché mucho, la verdad, pero como digo, si a ellos les gusta y lo quisieron intentar, está bien por ellos. Ya, cuando se trata de hacer algo en serio, creo que uno tiene que tomar la responsabilidad necesaria. Una de ellas, María Eugenia Garraín, Kenita, ¿te acuerdas de su canción, Es mi mundo sin ti? Algo, algo, algo. No soy fan, pero algo me acuerdo. Bueno, es un poco lo mismo de lo que te estaba hablando, ¿cachai? Es como también algo que quizás no se trabajó correctamente, no maduró. Y como bonus track sumamos a este recuento a la abogada Kiel Calderón, quien hace nueve años se atrevió con un look y una canción muy contestataria, videoclip en el que nuestra querida Raquel tuvo una particular participación. ¿Quién será el próximo de sumarse a esta larga lista de figuras del espectáculo que se atreva a poner su talento a disposición de la música? ¿Algunos de nuestros panelistas se atrevería a probar suerte en la música?